Vamos a hacer esta sección ¿Qué sería esta? 1, 3, 5, 7, 9, 12 Vamos a comenzar con esta Dale viejo Vamos a armar esto viejo, está un poquito alto Si hay como unas 20 con mi nombre ¿Ya me subo? Pásame el hip Corta la otra también Las tres Víctor Arriba, cállate wey Toma ahí No hay miedo No hay miedo La que sigue Te invito un pollito de noche papi Si ¿Quién lo va a invitar hoy? Yo ayer los patrociné Dame las otras Uy si esto era mi carpintero Uno Hay que ir armado Ahora nos vamos a la siguiente sección ¿Por qué era así pobre Dios mío lindo? Uy te mató un millonario No confío en aquel vatico Es más no confío en nadie